¡Medidos ya! Llegando a los 5 minutos de este primer tiempo Deja de ser suplente, entran de titular en R Cristófano Entra a la cancha, presencia al mantenimiento de tu Chevrolet Contactate con nosotros por cualquier medio Para agendar tu mantenimiento, rcristofano.com Igual al Nacional y Racing, la pelota viaja por el aire La peinó muy bien a la Nis, la vino a buscar Por este lado Axel Pines, bien cerquita Del puesto de Carve Deportiva, la va perdiendo de hora Roba esa bala, juega para Fagundo Si va sobre la izquierda, trepan el ataque Se metió en territorio enemigo, se metió al área Lo tocaron, penal, penal, penal contra Fagundes La hizo muy bien, es que es el mejor que arrancó el partido en el tricolor Las ha querido todas, tuvo la primera Y en esta se metió al área, lo tocaron de atrás El árbitro bien ubicado, Ostojit pita la pena máxima Es penal para Nacional Fagundes salió a la cancha y le dijo a Silisky Quedate tranquilo, ruso, que yo te salvo Se puso a Nacional al hombro y arrancó a jugar el partido a 100 kilómetros por hora Lo que juega Fagundes es impresionante Es decollante, poca parte es atrevido, no le importa nada Va para adelante, el penal es clarísimo Y de los 8 puntos que le pidió hoy Seba Sánchez en la previa En un ratito ya empieza a edificar ese puntaje Ha hecho todo bien el 10 Todo lo que tocó lo convirtió en algo importante para Nacional Penal bien pitado, señoras, señores Por Ostojit, para mí no hay lugar a reclamos Protesta la gente de Racing igualmente Pero va a ser penal para Nacional Y si así lo decide el bar Puede aparecer el primero de la noche Si lo ve contento a los hinchas del bolso Seguro entraron a rexona.com para Raúl Se verificaron como hincha Y están participando por premios toda la semana Seguí las redes de Rexona En Tirate Más Y ahora está la clásica discusión Pablo, ¿quién agarra esa pelota? Y lo que pesa a esta altura Y bueno, seguramente Hay hombres importantes para rematar ahí El árbitro todavía no acomoda a los jugadores Le está dando tiempo al bar a chequear Un penal para mí Clarísimo, coincidimos con Oscar Se va a venir la definición El colo dijo Es mío Y parece que le va a pegar nomás, ¿eh? Sí, y puede ser muy importante Ahora, viendo todas las repes Más el tiempo real En todas me parece penal La última me deja alguna duda Pero parece que el árbitro lo va a confirmar Señora, señores Tomó la pelota La puso abajo del brazo Dijo, esta es mía Tengo unas ganas de gritar bárbaras Eso lo dijo el colo Y ahí la agarró La acomodó Pistoto Hitch Camina, corre Tiró Gol 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 De Nacional El colo Ramírez Juan Ignacio Ramírez La acomodó Notable abajo Sobre el parante izquierdo Para un lado el arquero La pelota hacia el otro Y en siete minutos Del primer tiempo En el Gran Parque Central Pasa a ganar el tricolor Gana Nacional Nacional 1 Colo Racincero Golazo De Cololó Un gol tan importante Para Nacional Como para el colo Ramírez Porque le había quedado La primera del partido No le pudo pegar bien Y se le fue lejos Agarró el penal Con mucha convicción Puso la pelota Corrió con determinación Definió muy bien Contra el movimiento Del arquero Y Nacional Rápidamente Encuentra Un bálsamo Tranquilizador En esta noche del parque Veinte por ciento Del colo Ochenta de Fagundes Pedazo de jugador La diferencia De Nacional No lo toquen A Fagunde ¿Qué quieren hacer? ¿A dónde lo quieren mover? Si es lo mejor Que tiene Nacional Y este gol tempranero Este gol De La Paz Este gol Tranquilizador Puede ser el origen Del nuevo Nacional En este torneo de apertura Fútbol Por Carve Luchó y ganó Pereiro Y lo pone a correr A Fagundes Va en velocidad Sobre la derecha La marca va Velázquez La tiene Franco Prefiere enganchar a Ona Retrocede unos cuantos metros Se vuelca sobre la derecha Jugo al medio Miro para Pereiro Puede preparar el remate Jugo para Zabala Se mete al área Enganchó Grito el segundo Zabala al medio ¡El gol! ¡Gol! De Nacional El gol Juan Ignacio Ramírez Hermosa jugada Por derecha Quedó el espacio Grandísimo Para que se metiera Zabala Era el paso al medio Y solo soplarla Empujarla Y ahí apareció El goleador El que volvió A los goles Juan Ignacio Ramírez Es el colo Y a los 30 De este primer tiempo Saca ventaja El tricolor En el gran parque central Nacional 2 Racincero Golazo De Colono Y el que faltaba Para ser racional Era Pereiro Y Pereiro Cuando se acerca A zona de tres cuartos Es Pereiro En la zona central Con la cancha de frente Con toda disposición Para darle el mejor destino A la pelota Lo hizo en dos oportunidades La última vez Una pelota divina Para Zabala Otro que está haciendo Un gran partido Por izquierda Y por derecha Enganche Levantó la cabeza Lo vio bien Ubicaba el colo Y así terminó Ese triángulo Un pase muy bueno Una definición En la que el colo No tuvo que pensar Solo la tuvo que empujar Ahora sí La pasaba más o menos Mal nacional El colo le da tranquilidad Lo que el hincha Estaba esperando Desde la primera fecha Del campeonato Que desde la primera fecha Desde el periodo De pases Recién llega En la cuarta jornada Que el relator Les diga Fagundes para Pereiro Pereiro para Fagundes Fagundes para Pereiro Se juntaron Se conectaron Se encontraron Mimaron el balón Zabala Terminó de redondearla Y Ramírez Si apenas La empujó Un golazo De nacional Fútbol Por Carve Es hospitaliche El que pone Para Velázquez Velázquez Para Sosa Sosa Para otra vez Velázquez Ahí aparece Matías El 22 Es el que arma el juego Ya dentro del círculo central Viene poniendo para el capitán Rodríguez Y este que juega Sobre la izquierda Pelotazo largo Va para Sosa Estabilitado A la marca Bieno Treza Que bien enganchó Sosa Juega atrás Pelota que vino para Rivero La tiene Juan Segin Rivero Ahí aparece el zurdo Mando al centro El cerrado El segundo palo Se chocó Rosette ¡Gol! ¡Gol! De Raz y la nariz Recibió la perlita De Rosette Y el zaguero Donde se chocaron Cuando iban en busca De la pelota Y apareció a la nariz Solo en el segundo palo Parecía una pelota fácil El centro de Rivero El centro de Rivero Iba a la mano de Rosette Y con el Torito Rodríguez Y con el Torito Rodríguez Fagundes Y desde hace 10 minutos Treza con Amarilla Menos todavía Y con el Torito Rodríguez De hacer lo que tenía que hacer Bueno lo hizo Era una jugada realmente Muy curiosa Una bocha de izquierda Que desde la izquierda Recorre toda la zona central Del área Nadie la puede sacar Mucha pasividad Un blooper increíble Entre Candido y Rochette Y Alanis Que en esta sí En el lugar justo En el momento indicado Para tocarla Empujarla Y ponerlo en partido A un Racing Que estaba bastante apagado Fútbol Por Carve Bueno Ya estamos en 33 minutos Del segundo tiempo Y todo puede pasar El marcador está abierto Y todo puede pasar En el Gran Parque Central Acá pedían falta Los de Racing Dijo que no el árbitro Pelota que va Para allí Lo destabilitado Lo grito Lo grito Lo grito Lo grito Gol, 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 gol 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 De Nacional El Pum A Cigliotti Emanuel Cigliotti Se quedaron Todas las miradas Y todos Protestando La falta En zona defensiva Y el pase Largo De Lucas Morales Preciso Para que pique Veremos Si ha habilitado Cigliotti Pero definió Con una exquisite Bárbara A lo goleador La pinchó Ante la salida De Gentilio Y en 34 minutos Del segundo tiempo Pon el tercero Tricolor Nacional 3 Racing 1 Golazo De Gol Y Racing Estaba tratando De aprovechar Esos últimos minutos Para llegar Al milagro Y estaba jugado Y no quedó Del todo bien parado Y la lectura Perfecta De Morales Para poner El pase Del partido Realmente El pase Que termina Quebrando El juego Y que le da Los 3 puntos A Nacional Para un movimiento Sensacional Y mágico De Cigliotti Que es un gran Centro delantero No solo No solo por ese movimiento Sino por Como la pica Por como define 3 puntos de oro Para el bolso A falta de 10 Cuando le quedaba Una Y no podía Ahora le quedó Una La primera Desde que está En la cancha Y la terminó Mandando al fondo De la red Y no lo habilitó Pereiro Y no lo habilitó Fagunde Pero fue un pase De esa misma Categoría Exacto Perfecto Al lugar justo Adelante Para correr Encontrarse Con la pelota Y definir Lucas Morales Mete un pase Bárbaro Cigliotti Hace lo que hace Un goleador Llega Toca Y festeja Fútbol Por Carve